Ey, tío, ¿qué dibujas? Pues aquí andamos, estoy tratando de dibujar un caballo, pero me ha salido mal. A ver, cómo te gusta meterte conmigo, ¿eh, Reyes? Cómo te gusta meterte conmigo. Tío, sí que te ha salido mal, eres la persona que peor dibuja del mundo entero. Pues me da igual, me da igual lo que me digas, yo aguantaré el tipo, porque a mí me gusta dibujar, así que venga, dame el dibujo que voy a acabar mi caballo. Me la has puesto a huevo. Hoy en Spanish from Spain tengo verbos con usos inesperados. Coño, ¿qué está pasando? Me oís pero no me veis, ¿verdad? Pues no sé cuál es el problema. Esperad un momento, un momentín, que voy a cambiar la configuración a ver si me podéis ver y me oís, las dos cosas. Uf, ya está, por fin, por fin. ¿Sabéis lo que pasa? Que hoy como vamos a ver usos de verbos que son raros, son usos extraños, pues están pasando estas cosas que no tienen explicación. Estos usos de verbos dislocados que actúan en definiciones, en conceptos que en principio nos parecen extraños, pues está haciendo que sucedan estas cosas, estas cosas raras, ¿sabéis? Pues eso, bueno, pues eso es. Venga, pues vamos a empezar por el principio. La primera expresión que os quiero enseñar es pasar estrecheces. Una estrechez o algo estrecho es que es muy fino, un camino estrecho es un camino casi por el que no podemos, no cabemos, no podemos pasar. Bueno, pues pasar estrecheces, ya sabéis que pasar es caminar, ir por un lugar. Pasar estrecheces, en este caso, pasar estrecheces, en este caso, quiere decir que lo estamos pasando mal económicamente. Cuando pasamos estrecheces, estoy pasando estrecheces en casa, no, no, no me llega el dinero, no puedo estirar el salario todo el mes, estamos pasando estrecheces. Si pasamos estrecheces en el país es porque hay una crisis, también, por ejemplo, ¿vale? Bueno, primera expresión, pasar estrecheces, que estamos apurados en lo económico. Bueno, es que esto es soltar un guantazo. El verbo soltar lo usamos para decir que tenemos algo en la mano y cae. Por ejemplo, mirad, yo tengo sujeto el lápiz y ahora lo suelto. Lo he soltado. Pero soltar un guantazo es golpear, dar con la mano, ¿vale? Un guantazo, con la mano abierta además. Podemos soltar un guantazo, soltar una hostia, soltar una patada, soltar un codazo. Es decir, que este verbo soltar se puede unir a cualquiera de estos sustantivos que quieren decir golpe, de algún modo, con alguna parte del cuerpo. Mirad este, bueno, conocéis el verbo correr, ¿verdad? Correr, yo estoy corriendo ahora en el mismo sitio, pero estoy corriendo. Bueno, un poco correr un riesgo. ¿Y qué es correr un riesgo?, os preguntaréis. Pues, arriesgarse, ponerse en una situación en la cual es, o la cual es desventajosa, o nos puede ocurrir algo malo, podemos perder dinero, podemos perder a nuestra pareja, yo que sé. Si corremos un riesgo, o jugarnos la vida, o correr un peligro físico, ¿vale?, peligrar nuestra vida. Esto es lo que quiere decir la expresión correr un riesgo. Cada vez está más difícil. Mirad, hay muchos sitios a los que podemos llegar. Podemos llegar a casa, podemos llegar al bar, podemos llegar a otro país al cual viajamos, llegamos a Panamá, llegamos a Canadá, llegamos a Estados Unidos, llegamos a Italia, es decir, que ya estamos ahí. Pero, con este verbo llegar, también podemos llegar a una conclusión, ¿vale?, es una idea definitiva que pensamos. Si no me llaman por teléfono nunca, si no cuentan conmigo mis amigos cuando salen, pues he llegado a la conclusión de que nuestra relación está en una crisis. Llegar a esa conclusión, llegar a ese razonamiento, a esa idea de que la relación con mis amigos está en crisis. Llegar a una conclusión. Lo que veis ahora es que yo entro, entro en el plano, ¿vale?, fijaos, eh, estoy fuera del plano y ahora entro, entro en el plano. Bueno, el verbo entrar es un verbo que usamos para cuando caminamos y nos introducimos, nos metemos en algún sitio, entramos, ¿vale?, entra. Cuando alguien dice, se puede, llama a la puerta, knock, 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 toc, 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 se puede, entra, bueno, entrar. Pero claro, es que tenemos la expresión entrar en detalle. ¿Y qué es entrar en detalle? Bueno, pues entrar en detalle es detallar, detallar algo, con pelos y señales, que también decimos, que eso es otra expresión, cuéntame algo con pelos y señales. Bueno, pues entra en detalle, que como podéis ver es un significado bastante alejado, en principio, de lo que quiere decir entrar. Es por eso que estas expresiones le dan a vuestro español, pues un toque especial, ¿vale?, nosotros también los españoles cuando las usamos, pues no nos damos tanto cuenta de ello, ¿vale?, porque sencillamente las decimos, sabemos el significado y no nos paramos a pensar. Pero cuando estudiamos una lengua extranjera, pues sí que nos fijamos en esos detalles, ¿no? Bueno, pues entrar en detalle, valga la redundancia. Tengo un amigo que me ha dicho que me beba este producto en ayunas, que te da energía, te pone fuerte, te vigoriza, ¿sabes?, te pone, te pone a tono. Así que voy a probarlo, a ver qué tal. Pues no, no noto. Creo que algo no está saliendo bien, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, Dios mío, por favor, por favor, ¿esto qué es? Una cosa, yo antes decía entrar, lo contrario de entrar es salir, ¿vale?, ahora salgo, ahora salgo de plano, entro en plano, y ahora salgo otra vez de plano, salgo, salgo del plano, salgo del encuadre de la cámara, es salido, ¿vale?, porque es que esta expresión que os enseño es con el verbo salir, y es salir bien o salir mal. Pero bueno, ¿cómo salir bien o salir mal?, ¿qué quieres decir?, que sales tropezándote, que te caes cuando sales, ¿qué es salir bien o salir mal?, bueno, pues cuando algo no funciona. Tenemos un proyecto, tenemos una entrevista de trabajo, optamos a un premio y lo perdemos, pues ha salido mal. Tenemos una relación la cual se rompe después de unos meses, bueno, pues la relación ha salido mal, ha salido mal, quiere decir que no ha funcionado, que no ha ido bien. ¿Qué pasa?, ¿qué?, ¿cómo estáis?, ¿me preguntáis a mí?, ¿me estáis preguntando? Bueno, mira, aquí andamos, aquí andamos, esa es la expresión que os quiero enseñar, en este caso la decimos siempre así, aquí andamos, y la usamos con nosotros, fijaos qué raro, ¿no?, aquí también puedo decir, aquí ando, pero es más común decir, pues mira, aquí andamos, sencillamente es que estamos aquí, ¿vale?, pues mira, aquí andamos, aquí estoy, ya me ves, es lo que quiero decir, no quiero decir literalmente que esté andando, aquí andamos, mira, aquí siempre andamos, yo siempre, siempre ando por aquí, no, no, lo que quiero decir es que pues estamos aquí, que aquí andamos, ¿qué?, ¿cómo está?, pues mira, aquí andamos, es que en realidad andamos, pero no queremos decir que estemos andando, me parece que es un poco lío. Bueno, cuando queráis decir que estáis aquí y sonar muy nativo, muy auténtico, muy espontáneo, podéis decir, aquí andamos. Andabámonos de aquí antes de que otra cosa suceda. ¡Mierda! Me he manchado aceite, tío. Pues qué putada, porque el aceite no salta. Es la única camisa que tengo y he quedado con una chica dentro de cinco minutos. ¿Qué va a pensar? Va a pensar que soy un guarro. Pues esa mancha no salta, y menos en cinco minutos. Joder, si no salta la mancha se va a pensar que soy un guarro. Y ahora mismo estoy saltando, ¿vale? Esto, esto es saltar, esto es saltar. Bueno, pues ¿cómo de saltar hacemos la expresión saltar una mancha? Si las manchas no pueden saltar, las manchas en cualquier caso se limpian, pero ¿cómo saltar una mancha? Bueno, pues sí, los españoles hemos decidido que las manchas pueden saltar. Y eso no quiere decir que la mancha literalmente de un salto, quiere decir que limpiamos la mancha y ha desaparecido. Tan simple como eso. Saltar la mancha, o una mancha. Que no un mancheco, que es alguien que vive en Castilla-La Mancha. Para la siguiente expresión rana tengo una taza y un pendrive, ¿vale? Lo que hago con el pendrive es meterlo en la taza, ¿vale? Meto, bueno esto es meter, meter el pendrive dentro de la taza. Bueno, meter es introducir algo en un sitio. Bueno, pues de ese meterse tenemos la expresión que es meterse con alguien, o meterse conmigo, o meterse contigo. Que lo que quieren decir es que están diciendo cosas negativas de ti en tu cara, ¿vale? No a tus espaldas, te meten conmigo. Siempre me dicen que llego tarde a los sitios, que nunca pago cuando comemos, que nunca invito, que nunca tengo dinero, que siempre estoy pidiendo dinero. Siempre están metiéndose conmigo. Bueno, pues me están recriminando algunos defectos que yo pueda tener. Eso es meterse con alguien. Que si lo pensáis, es raro de cojones, ¿o no? Yo creo que sí. Tete, prométeme que me harás un favor. Es una cosa muy importante, prométemelo. Sí, hombre, si es tan importante para ti, cuenta conmigo, no lo dudes, cuenta conmigo. ¿Sí? Pues déjame mil euros. ¿Cómo? No se puede bajar la guardia contigo, tío, ¿eh? No se puede bajar la guardia. Joder, macho. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te lo hago? ¿Te lo hago con Bizun? ¿No lo tienes en metálico? Es que me va mejor. Venga, un Bizun, un Bizun, no pasa nada, no pasa nada, pero envíamelo ya. Hemos visto un montón de verbos como entrar, salir, meter, y ahora tenemos uno muy similar, que es bajar, bajar. Yo bajo, ¿verdad? Lo usamos para, cuando salimos de casa, decimos, a veces yo digo, me bajo a la calle, o bajo a la calle, porque las casas, normalmente, sobre todo en España, en las ciudades que vivimos en pisos, pues bajamos. Pues es que la dirección que hacemos es de arriba a abajo, bajamos. Pues tenemos una expresión que viene del campo, del mundo del boxeo, que es bajar la guardia. ¿Bajar la guardia? La guardia es cuando ponen los puños tapándose el rostro para no ser golpeados, tapándose el rostro, el cuerpo, eso es lo que hacen los boxeadores. Si un boxeador baja la guardia, corre el riesgo de que le encajan un puñetazo, de que le peguen un puñetazo en toda la cara. Pues, en ese sentido, bajar la guardia es confiarse demasiado. He bajado la guardia, yo creía que no iba a pasar, y al final ha pasado. Siempre dejo a mis hijos que elijan lo que quieren hacer en el tiempo libre, pero me estoy dando cuenta de que siempre ven la tele o juegan a los videojuegos. Creo que he bajado la guardia un poco, tengo que ser un poco más firme, un poco más estricto, tenemos que hacer otras cosas durante nuestro tiempo libre que sean más productivas, más educativas. No volveré a bajar la guardia. Vuelvo a utilizar otra vez la taza, porque si algo es más pequeño que el interior de la taza, ¿vale? Si algo es más pequeño, por ejemplo, este bolígrafo, si es más pequeño, cabe dentro del bolígrafo, cabe. Pero si yo trato de meter algo que es más grande que el interior de la taza, pues no cabe, no cabe, no hay manera, es imposible que el libro quepa dentro de la taza. Bueno, pues con este verbo, caber, que es poder entrar en algún sitio, tenemos una expresión ya hecha, que es una especie de introducción, a veces, de nexo, y es dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. ¿Qué queremos decir con dentro de lo que cabe? La verdad es que esta lo pienso y digo, madre mía del Señor, cómo hemos sido capaces de mezclar las palabras y el significado de cada una de ellas para que quieran decir esto. No, no, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza, dentro de lo que cabe. Es una expresión que usamos cuando queremos decir que podría haber sido peor, ¿vale? O sea, ha dado un golpe, se ha caído y se ha hecho un morao, se ha hecho un morao, se ha hecho sangre y tiene un morao, tiene todo esto violeta. Pero bueno, dentro de lo que cabe, está bien, podría haber sido peor, se podría haber roto un hueso, haberse roto el codo, haberse roto la muñeca, o haber tenido un esguince, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe, tampoco es tan grave. ¿Veis? ¿Lo entendéis ahora con este ejemplo? Dentro de lo que cabe, lo que hace es quitar importancia a algo que podía haber sucedido, pero no ha sido tan malo. Dentro de lo que cabe, la fiesta fue un coñazo, pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco lo pasamos tan mal. Bueno, pues ya está, no me enrollo más, que se me ha hecho un poco largo el vídeo. Le das al like, compartid o suscribís, sé lo que digo siempre. Si queréis aprender español y tener un vocabulario original, este es vuestro canal. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, nos vemos la semana que viene, espero. Chao, besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!